Dice la gente por ahí Que soy narcotraficante Que porque ando bien vestido Dejan la camisa y botas Y mi cinturón piteado Piensan que le hago a la coca A lo que yo me dedico Mucha gente ya lo sabe No porque ando bien vestido Piensan que ando en otro gale Si vieran como se sufre No creo que quieran entrarle Mi trabajo es muy bonito Y no lo pienso dejar Porque Dios a mi me puso Un lugar para triunfar Y yo no pienso dejarlo Hasta que llegue el final Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Es la suerte que me cargo Desde niño la traía Hay que darle gusto al gusto Pa' no desear algún día Y ahí les va compas Para los que andan hablando Yo soy su amigo Otoño Y sus reyes del norte voy a Me gusta vivir la vida Con toda la rienda suelta Si una mujer me abandona Otra pronto se me acerca No tengo que andar buscando Eso a mi ya no me cuesta Yo soy un gallo jugado Que no se sabe rajar Aunque no soy muy carita Pero soy a todo dar No sé por qué andan diciendo Que me gusta traficar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar Mucho respeto les pido A los que hablan por hablar Yo soy hombre de trabajo No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar